Ya viene el colmado con Abigail e Ivonne. ¿Dónde está Huda? Huda es karaoke. ¿Dónde está? ¡Huda ladrón! ¡Huda ladrón! ¿Qué? 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 ¡Huda ladrón! ¡Huda! ¡Huda ladronazo! Julio, oye lo que te voy a decir, Julio. Espérate, espérate. Oye, oye, no, no, no. Con calma, con calma. Que estoy esquille. Con calma. Estoy esquille, Julio. Estoy esquille. Apaga eso. Oye lo que te voy a decir. Julio, oye lo que hay. Mira, mira, Julio. Necesito que hablemos con Cruz y Miriam. ¿Para qué? Fue al karaoke y cantó desafinado. Me dañó dos bocinas. Ajá. ¿Quién? Cruz. Cruz y Miriam. Canta desafinado. ¿Cómo va a ser? Pero él habla desafinado. Dos bocinas me dañó. Pero me reivindiqué y me resalté la sociedad. Y no sé cómo Carlos de San Juan, que está flojo de carátula y quiere ser cantador de fémina. Carlos, la idea era que te riera. Pues sí, Julio, entonces. Esto es que Cruz le quemó, le quemó. Pero, pero, pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad. Y no sé cómo tú y cómo el otro, que se inscribieron a la contienda electoral como gallos de calidad y salieron manos y los se huyeron. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y mi pregunta es, ¿por qué lloran? ¿Por qué se guayaron o por qué lo venció el Estado? ¡Juda, ladrón! ¡Juda, me estás moceando, juda! ¡Juda, ladrón! Pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad. Sin embargo, tú eres como el mosquito del dengue dominicano. O sea, sí, porque el A.S. Jicti pica después de las 4 de la tarde y se reproduce en agua limpia. Déjame terminar. Entonces, sin embargo, sin embargo, tú te reproduces en agua sucia y pica en todos los medios de comunicación. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, le pico! Revísenselo, bolsillo. ¡Esto es juda! ¡Esto es juda! ¿Qué fue? No, que usted iba a concluir en un miniatre. Pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad. Y no soy hablador como tú, que nadie cree tu versión. Y tenemos que contratar investigadores y detectives americanos para que investiguen la verdad. ¡Juda! ¡Juda! Pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad. Sin embargo, tú, siendo justicia, te pones a perseguir, a dañar moral y a fomentar el feminicidio. Sin embargo, te pasaste ahí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque te voy a decir, como le preguntó López de Vega en Fuertovejura a la gente, ¿quién mató a la abogada, señor? La justicia, mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Abre, maravudas, karaoke!